No me da miedo las miradas al marchar, solo que entonces ya no las quería. No me arrepiento de que nunca pase nada, tú sabes mucho y yo no tengo prisa. El condenado escapa por detrás, antes de sentir, antes de gozar, porque me volví, lo conocí a hablar, no sé qué decirla, que no era igual. Salta hacia atrás, si quieres puedes pisarme los talones, salta otra vez, no te preocupes con los demás. Miren sus ojos, no los puede controlar, como si fueran a pedir la hora. Todo es un juego donde pierdo siempre yo, y estoy perdiendo hasta la memoria. El condenado escapa por detrás, antes de sentir, antes de gozar, porque me volví, lo conocí a hablar, no sé qué decirla, que no era igual. Salta hacia atrás, si quieres puedes pisarme los talones, salta hacia atrás, si quieres puedes tocarme la moral. Salta hacia atrás, si quieres puedes pisarme los talones, salta otra vez, no te preocupes con los demás. Salta hacia atrás, si quieres pisarme los talones, salta otra vez, no te preocupes con los demás. Me rindo otra vez, me bebo mi sombra y le cuento lo que nunca debí contar. La vuelvo a besar, me come la boca y todo lo que no se puede contar. Y ahora que estamos al principio del final, ya confesado hasta las mentiras, parece fácil tirar dardos y acertar, ahora que sabes lo que tú querías. El condenado escapa por detrás, antes de sentir, antes de gozar, porque me volví, lo conocí a hablar, no sé qué decirla, que no era igual. Salta hacia atrás, si quieres puedes pisarme los talones, salta hacia atrás, si quieres puedes tocarme la moral. Salta hacia atrás, si quieres puedes pisarme los talones. Salta otra vez, salta otra vez, no te preocupes con los demás.